Ok, otra vez aguas residuales con cosas radioactivas y mierda de elefantes, así que agua radioactiva mala. Bueno, aún seguimos en peligro de agua, así que vamos a seguir. Bueno, ay hijo de puta. Jeje, keep rolling. No, dispárenle a los misiles y los van a desviar. Eso es lo bueno de este cañón. Esto. Al tanque, a la mierda. Jeje. Ahora nadie nos detendrá. Putos. Hasta llegar a que duran como media hora, corto. Bueno, seguimos. Por unos pequeños problemitas con el Fraps, tuve que bajarle la resolución al juego a 800x600. Va a ser un poquito molesto porque los subtítulos van a salir más grandes en la pantalla y eso va a ser un poquito molesto, pero... Bueno, no puedo hacer nada más, porque el Fraps me la guiado. Disculpen por las molestias, pero así voy a tener que hacerlo ahora. Ahora sí, ahora sí podemos avanzar sin problema, así que la otra no haga mierda. No hay que dejar nada vivo. He-Man. ¡Fuera! Bueno, He-Man es invencible, así que no intenten matarlo. Solo gastarán balas. En el 1 ya... Si no me equivoco, creo que ya... Y se experimenta. Bueno, aquí hay algo bastante curioso, o es... Relax, ¿qué? Que esto está completamente desierto. Y eso... ¡Pero mierda! A uno lo pone nervioso. No sé, a mí me pone nervioso. No sé si aquí habrá algún easter egg o algo así, pero... A mí, este silencio... Me pone bastante nervioso. Eso supone... Se supone que aquí había una base aliada. Más que sí, aquí hay suministro, no hay nada más. Y ya está la gente muerta. Así que bueno, vámonos. Otra vez agua con radiación, así que mala. No le pegues a mi auto. Nigga de mierda. Fuera de aquí. Jijiji. Bueno, aquí que se tiene que apurar, porque... Creo que ahí le tiran... Le estiran... Barriles infinitamente, así que muévanse rápido. Les lanzan, les tiran, como se diga. Bueno, ahora, a partir de aquí, viene una parte de rompehuegos. Así que... Motos de mierda. Así que ojo. Hay tres tanques aquí. Y los tres están posicionados. Que ojo. Y... Claro, juego, lagueate. Joder. Estos tanques son bastante hijos de puta. Hijo de puta. Me va a costar un huevo... Echármelos, así que bueno. Oh, no me había fijado de esto la primera vez que jugué. Excelente. Chao. Chao. Uno menos. ¿Todavía está vivo? Ah, qué bonito No es salud Qué bonito La prueba es gracias Estúpidos tanques Bueno, aquí yo no sabía qué hacer Pero lo único que hay que hacer es meterse por ese Y pasar por aquí abajo por los containers Si uno quiere puede hacer esto rápido Y no enfrentarse a los tanques Pero como yo soy cabeza de huevo O cabeza dura Me quedo enfrentándome a los tanques Aquí hacia la izquierda Y ahora hacia la derecha Y pantalla de carga Si no me equivoco Y es Corto Vale, ya No tengo nada de vida Y... Ah, sí, esté mapeado Un mapeado bastante grande Necesito salud Salud Salud, mierda No traje Salud Salud No te dice algo Juego de mierda Eso es un helicóptero Eso es un helicóptero Parece que nuestro enfrentamiento no acaba aquí Mi amigo y yo O repararon el apache O es otro Lo más probable es que lo hayan reparado al muy zorra Al muy hijo de puta Así que hay que darle por el culo Bueno, es fácil destruirlo Solo traten de que no haga su ataque primario Ah Ah, iba a ser el ataque primario O el ataque de emergencia Que empieza a bombardear Concha de la nora Ven, bitch Te estoy esperando Tus balas no me llegan, idiota Y las mías tampoco Tampoco tienes tanto alcance Ni yo Hijo de puta Ya, ya, ya Murió Ahora lo que necesito es buscar cajas con suministro Bueno, si no me equivoco Aquí está el secreto del buen trigón Pero con esta vida ni cagando Lo logro hacer Al menos que ponga modo Dios Pero no quiero ser eso Los quesos de maricas Al menos tengo que ir como con 50% de vida Y al menos 30% de chaleco Calculando Calculando Pero donde podré encontrar más No creo que encuentre nada más No Bueno, voy a avanzar un poco Y después retrocedo para Ver si puedo Yo creo que voy a dejar esta puerta hasta aquí Y voy a terminar la otra Con el secreto del portibomb Así que nos vemos Chao Chau Chau Chau